Estoy en tu vida y en la mía estás Dulce es nuestra vida en general Tú y yo vamos a descubrir, solo ven aquí Hoy tú y yo sabemos dónde ir, así que ven aquí Hoy tú y yo y nadie más tenemos nuestro propio hotel Tú y yo tenemos todo aquí, te vas a divertir Que era lo que le da a nuestra vida